Bienvenidos a la ciudad de Otavalo, al Valle del Amanecer. Mirá, donde me compré un perro. Lo compré en el mercado de animales. Acabo de comprar dos juices y no sé qué voy a hacer. Lo voy a cambiar por un solo animal. ¿Vos me das un perro por dos juices? Yo le doy un perro. ¿Por dos juices? ¿Qué hago con el perro ahora? Tocamos algo, me dejan tocar con ustedes. ¿A quién le doy el perro para que me lo cuide? ¿Alguien me cuida el perro? ¿Alguien me cuida el perro? Me lo compré recién, ¿eh? Mirá lo que es eso. Me lo vendieron como oveja, después me di cuenta que era un perro. ¿Qué vamos a cantar, muchachos? ¿Una de los Beatles? No. Muchas gracias. Hola, musiquita para los músicos. ¿Cómo? Ya dieron, ya dieron. Pero en otro tema, en este tema no dieron, ¿no? ¿Un TV de San Bates? ¿Qué? ¿Un TV? ¿Un CD? Sí. ¿Qué vale? ¿Un CD? Un CD. Ya les digo. ¿Cuánto sale el CD? ¿10 dólares? ¿10 dólares? ¿10 dólares? ¿Estos 10? ¿Y por 15 te vendo el perro también? El perro y el compact. Bueno, en este momento están viendo si compran el CD. Yo me siento un poco manager de este proyecto. Así que seguramente sacaré algún dólar de comisión. Vamos a ver. Me están ofreciendo 4 por 20 dólares. ¿Están vendidos o no? ¿Aceptan? Lo vamos a conversar. Un segundo, por favor. Vengan, vengan todos. Vení, vení. Vengan todos. ¿Cuántos hacemos? ¿4 por 20? ¿A 10 dólares cada uno? Y bueno, si llevan varios, ¿cuánto le podemos hacer? Yo le dejo yo 30, yo 30. 30, 4 por 30. 4 por 30 y cerramos ahí. ¿Sabe qué, señores? Tengo diferentes repostorios. Ya les voy a indicar, ¿no? Tengo diferentes repostorios. Este volumen 6, tengo volumen 1, 6, 8. Tengo diferentes. ¿Le traigo? Dejadme a mí manejarlo, yo soy el manager del grupo. Bueno, ¿cuánto último precio tiremos? 4 por 20. 4 por 20, último precio. Es muy barato, 4 por 20. Con 5 más. No, 5 más, ahí. ¿Cuánto? 25. 25 los 4. Mínimo, mínimo. 25 cerrados, señores. Música cerrada por 25. ¿Y el perro lo quiere, no? ¿El perro lo quiere por 5? El perro... Silencio. ¿La foto a cuánto, chicos? ¿5 dólares la foto? Puede ser. ¿La foto 5 dólares? Le sacamos 5 más. 5 dólares la foto. Nos llevó el 15% de... Como manager, como representante del grupo. De la banda. Y las monedas, aparte, que recaudamos por haber tocado. Así que, bueno, espero de alguna gratificación. ¿Cuál sería la gratificación? Mañana, mañana. ¿Cómo? Mañana le puedo mandar. ¿Paso mañana? Paso mañana. No, no, mañana. ¿A qué hora mañana? Mañana a las 12. A las 12 mañana estoy acá. Gracias. 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 Cuánto.